¡Suscríbete al canal! ¡Ve mucha gente que yo voy por abajo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Ve mucha gente! ¡Ve! 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 Tío, tengo un dude disparando nada con los parámenos ahí ¡Ve! 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 Tengo otro por aquí, creo ¡Pon esto! ¡Adentro! ¡Sí, afuera no es! Vale, tranquilo, eh ¿Tienes venda? Tengo un sorbete ¿Cómo venda? Toma madre ¿De dónde vas? ¡Una venda! ¡Una venda! Faltan los de la caza, es lo único que faltan ya Están en el teso como dos ratas grandes y gordas Uno en el teso y otro viene a funcionar por abajo Los dos vienen primero por mí Espérate, espérate Vamos a continuar Vamos a ver Buenas, Sara ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? 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 Tiene amolada, primo Dios, no tardo, ahora vengo Gracias por ver el video. 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 ¿Has que llevado a alguien? No, yo no he visto a nadie. Un rifle de caja, pugis. 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 vamos a caminar por aquí vamos a caminar vamos a caminar vamos a caminar por aquí vamos a caminar por aquí no, no aquí, no sé porque después el punto es que para echarnos así y tenemos que ir con coche de bull ah, que tiene nueve años que chiquitillo como tú le pepaste no, 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 no vamos a caminar por aquí vamos a caminar por aquí tío, porque cuando abre el mapa te cambia el cose tío y no abre yo que sé aquí no hay mi escudo si, aquí hay uno no hay que te traes ratóncito peres ¿no? cannabis patsy ¿Quién es? A nadie ¿Quién es? Pues se va, ¿eh? Espérame, espérame ¡Una dama! ¡Una dama! ¡Aaah! No me la vayas a quitar, ¿eh? Mire como la bluva con la chila Toma, toma el escudo 15-4 Toma Toma escudo Es que hay un 3-10-4 Uno me remata Y por el 1-10 me quedo en tu puta mano ¡Derecha! ¡Derecha! ¡No me construyes, tío! ¡No me construyes! ¡No me construyes! Porque está al límite de Arturo ya ¡Que no, que no, que no! Ya se me han tirado los guardes No vale, que asco de juego, de verdad De verdad, es que no pasa de jugar más, ¿eh? Así Le doy al LL2 y las creado a ponerle Y no se pone Buah, Dani, tío Te han deleteado En fin, no, 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 no Si, ese juego no empieza a jugar Y si, si, que eran así Con estos mierda de bugs Cinco espectadores ahí Decidme hola a quien esté Chavales Que os voy a dar un premio Me trajo 50 euros ¡Anda, que bien! ¿No era Ratoncito Pérez? ¿Qué era? ¿El Borbón o el Ratoncito Pérez o qué? ¿Dónde está el Borbón? ¿Dónde estaba el cubo ya, primo? Dile, mira el cubo No, la venta Debra, Júnior ¿Un PC o una PS4? Rápido PC4 Me compré un baile de 500 Y lo he tomado para llevar a un cuadro Por lo del cole Ay, ay, muy bien, hombre Esto es Lo has hecho perfecto, vamos Perfecto Se ha tirado un de mí Me iba a tirar yo, cojones ¿Qué arma que hay? Pienso que acá no había ¿Qué arma había? Eh, dos, dos, dos Hay dos, ¿eh? Uno en el granero Y otro delante tuya ¿Qué bien? Yo estoy armado Me están subiendo ¿Para dónde? No te hagas esto, tío 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 y claro claro ahora tengo mente la próxima el estar para el estar para de 5 euros eso me lo compré yo hace mucho tiempo también me voy a cambiar de skin primo porque está quiero saber un chiste que me contó de pero imparable con un chiste mira ves aquí no le digo aquí me pongo a poner el andaluz digo que andaluz me pone este que tiene luces y un casco a todos y un andaluz porque antes tiene luces al andaluz que es que puedo poder para este no creo que el nuch este me va a poner que me gusta mucho por el agua por el culo no Osta, ahora que mirad yo aquí, a fin de esta baile no. Ahora cuando lo digo a marco, lo digo bien. Pate, pate, pate el leto. ¡Primo, ven! ¡Primo, la gente de la galaxia! ¡Primo, estás tuyo! ¡Primo! Es ninja ¡Hombre, eh! No, en la vida no es nadie Kiren no la tiene todavía Sí, alguien subió una partida ganando con ella ¿Han ido hasta la gente de vacaciones? Estoy de vacaciones Sigo de vacaciones No Es más, hoy va a salir Quirnela cuando Saber que ya está haciendo directo a las dos y pico Y si ha salido directo a las cinco de la mañana ¡Hombre, la hamburguesa! Sí, hombre, la... ¡Eh! No, vea gente delante, tío Tengo gente delante yo, ¿eh? ¿Y no tengo armas? Yo también tengo gente ¡Hombre, la hamburguesa! 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 A Ragnarok, tío. Hacía ahí me he topado, me he topado para Ragnarok con los cojones. Me quedan cinco niveles. A mí, cuatro. Que yo en verdad lo puedo tener ya, porque yo puedo comprar los cinco niveles. Yo hago 600 pavos, pon, para adentro. 750 yo. Calaveras y barbas. Pi, 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 pi. Pi, pi, pi. Bueno, en verdad son 650, porque 100 pavos me dan en la última semana. O sea, en los últimos niveles, o sea, sé que... Pero yo paso después, después para conseguir el pase de batalla ya no me dan más pavos. ¿Verdad? 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 ¿500 pavos, una llama de mierda? Ya voy a salvar el mundo. gloria del granjero, cobre, gloria del granjero suya, pero no ve si tengo que hacer limpieza yo tengo que hacer una misión de salvar a los supervivientes, porque es que si no no consigo el puto nuevo de las cifras la primera 9 kill, la segunda 1 kill, la tercera 8 kill, la cuarta 4 kill, la quinta 8 kill y la novena 0 kill hey, como te vas a suicidar, esta tonto no hay que escuchar, primo, ¿verdad? uh oh uh oh Puedo hacer una misión de salvar a los supervivientes. Mira si son misión de pavos. Paz, paz, pastelito, pastel, pastel, pastelito. Pon la coca, la coca, primo, la coca. ¿Puedo hacer? Espera. Puedo ver el zorro. ¿Qué nivel eres tú del libro de salvar a la mundo, creo? A ver, que mi tiene... Una veintitrés. Una veintitrés. Una veintitrés ayer. Paz, noventa y uno para que otro te dan los quinientos pavos. ¡Ay, de misiones de pavos, una mierda! Bueno, paz, voy a hacer eso. Quienientos pavos. La hagamos en doce bragas, eh. A ver, mapa. Busca petrogoso. Se ha empezado a dar superviviente. A ver, está. Ah, está. Buen loophole no se ha empezado. No se puede hacer. No no se puede hacer esto. No se puede hacer un poquito de hacer esto. No, ya no. No hay problema. No hay problema. Algo en悲as. Bueno, me voy a pedir un poco de un poco de una caja. No se puede hacer. ¡Maldita, este brazo! Bertrand. Tiene nombre de... Tiene dos piñatas sin abrir. Abrir todos. Plata. Oro. ¡Hace lo que me da! ¡La mierda! Todo verde. Azul, azul, azul. Morao, dorao. Una trampa dinamot de pared. Lanzador de pared. Luces de pared y dardos de pared. Me han dado todas las trampas morales. Todas las trampas dorales. Morao, primo, ¿qué elijo? Ninja épico, trotamundos épicos. Ninja. Vale, ¿y ahora qué elijo? ¿Asesina a Zara o Pierroca Estrellada? Zara tiene nombre de guay. Zara. ¿Asesina a Zara? ¡No! Si yo tengo a Zara y no me gusta. Pistolero épico o matón épico, primo. Matón. Otro mamoradito. ¿Fuzilero épico o pistolero épico? Eh... Fuzilero, pues. Pero vale, vale. Está bien, está bien. Ha estado bien de estas dos llamitas, tío. No, 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 no. Tranquilo, Willy, compañero. Libre de creación, ¿no? Vamos a poner a héroes. Escalones. Tormenta de la base. ¡Ah! 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 En esta misión consigo 50 pavos de la misión de Trotamundo, ahora si destruido tres teles más, consigo otros 50 pavos, si entras en una caja y no hay teles es raro, ¿no? 18 19 Una tele más, por favor, ¿no? Y 20 Es imparable que pasa, muy buena Caneco, que es que no tenía la tele encendida, muy buena Zara ¿Te metes? ¿Estás en parte a tu? Sí, era más fe No, 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 no Ian Conociados ¡Murete! ¡Gané todo si quiere por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, me lo ha contado, tío Me ha contado lo del andaluz Ha ha Muy bueno i can't nope you serious sorry Uh-uh. Oh, an espresso machine. Let the fronting begin. All right, that's everything we need. Yeah. Add blue glow to prepare for liftoff. Bullets. This is a personal extinction. We have rigidity attack. I'm not on here. I'm not on here. Wish I could. Sorry. What a... Oh, no. Let's go, let's go. ¿Para salir de por qué te vas? Muy bien ¿Qué no? ¿Eh? ¿Qué no? ¿Es verdad? ¿En serio? No me lo crees El tema ha mentido, ¿no? Sí, te he mentido, tío Qué guapo Eso vale, vamos a terminar esto ya Mira que vivía, mira que foto que te he mandado Imparable, tío ¿Dónde me hablo de estas cosas por aquí? Ok ¿Tiene que salvar al mundo imparable? No Loot, llama, ready for feet down Ah, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Bueno, voy a... Vamos a hacer luego... ¿Termino decir que echamos unos salvar al mundo o qué? ¿Uno...? ¿Unos... ¿Unos búho? ¿Unos escuadrón o qué? ¡El perrito piloto! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡El perrito piloto! ¡Yes, amigos! ¡Qué alegría! ¡Shitroll! No, vale, vale. ¡Canta este imperable! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ay a 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 150 pavos y yo y 100.000 y algo pero bueno primo digo yo una cosa cuántos pavos han dado ahora 125 150 150 eh pase 150 eh we've got a bonus en play bueno tu vas a llegar al bar tu vas a llegar al barter royal si ahora cuando termine aquí cuando es falta de misión no sorry bang Genau ¡A bear! 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 ¡No! ¡A bear! ¡A bear! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Enemies! ¡No! ¡L progresses! ¡No debe de aqui! ¡Ah! ¿Qué? Otro día, subimos, esperando el nuevo parque juráfico, ¿sabes? ¿Estás en serio? ¿Por qué le voy a poner las aguas? Dice, ¿qué? ¿Ya puedo ver si con quien he llevado a tu contacto? estoy muy guapa jajajajajajajajajaja No me llené, no me llené por lo menos un fin de fin de life muy buena Dani Uh-uh. Look out, port's under attack. Dead. Can't. Upward. What the hell is he doing? My God! I don't feel. I wish I could. Boom! You're gonna feel this! Hola Francisco ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? No lo sé, da ni lo que queda, si que yo, porque tiene tantas mullas Vamos a ver el tiempo ahí, ¿eh? Vamos a ver para que pregunte Vamos a ver, no podemos seguir esto Paso ¡Estoy listo! ¡Launch en 3, 2, 1! ¡Lipto! ¡Bien, me ama y otro día me odias! ¡Es muy icónica! ¡Bien, listo! ¡Bien, listo! ¡Bien, brinca, brinca! ¡Estoy troleado, Pat! ¡Pate! ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡Esperate! ¿Está ahora aquí a salvar el mundo? ¡Ah, me creí que ibas a jugar a Battle Royale! ¡Ubre ganado! Creo que conseguí pavo, primo Mela, fuga, eh... Mela, fuga, eh... Algunos he conseguido ya, creo yo Yo creo que dos misiones de pavo es eso, a la vez Creo Mela, fuga, eh... ¡Dona, fuga! ¡Dona, fuga, eh... Totu, merda, eh... El coche 5 Y el bebé de los hijos... 1920 de P de supervivientes... ¡Me ha parecido el sueño! Y la botella... Y 71 niñadas de oro... ¡Vamos a ver! El primer sobrecito... ¡Me ha parecido más... Exploración... Y la diosolar... Y yo, Dani, no cante más que después me quita los vídeos... No te quitan los vídeos... 50 pavos... Te juro, primo... Eres tonto... Te juro... Te juro... ¿Cómo te ha quitado un vídeo? Y yo... Tengo la misma boca... El bicho es, eh... ¡Otro 50 pavos, señores! ¡Ya van 100! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hecho para moverme! ¡Un escudo gratuitamente! Es de billete Blon... ¡Chupala puta! Bueno... Envítame con la cabeza... ¡Contidad, cojones! Ha visto el cubo vuelve a mover... ...¡Vuelve a moverme! Está casi en la carretera... ...¡Camino directo al lag... no sé pero vamos yo no veo un parque buracico en el juego sinceramente y tú no ves nada, tú no ves nada, está ciego es que eso no pega, parque buracico no le doy todavía, no le doy todavía que me estoy quedando el aire ven a primón no le de que si le de aquí en surta sabemos todos a ver, misiones, evento viejo por carretera de defianza a la horda 3 vale, el señor no me la pago pero yo tampoco tengo pago despacio espérate primo, espérate ya entro en la partida no, abandona, abandona y para qué porque me voy a cambiar de jugador ya he abandonado que lo tengo que hacer con un constructor eso, entrate héroes, cambian hola Pache soldado, costustado peni, conejita ya le reinicia eh no te da ni chiquillo primo pues no le doy si le he dado ya que esta tonto estoy entrando esperando estamos listos para expandir nuevamente y esto que es maldito pendejo hay que colocar un amplificador hay que colocar un amplificador tu colegas acá gorda la vipa tiene gorda ok ok ya vaya mierda de base si no tu tienes bala de escarpa dame pero tengo 4000 es que tengo 118 no puedo ni fabricar toma si, si sale corriendo no te las puedo dar a ver a ver esto va a ser ligeras no? si vale vale vamos a hacer una bastecita aquí no? vale no, no, no no que no, porque que? ah de hierro po dime los gones ahora ahora tenemos que aceptar para los alrededores joder bueno que no que no eh no no parta eh no no parta ¿que estas haciendo dani? lo que estas haciendo tu? no parta Sí, ¿ahora qué? ¿Para qué pone escaleras aquí? ¿Para qué pone escaleras aquí? ¿Para qué pone escaleras aquí? Sí, ahora sabes por dónde vienen aquí la gente ¿Para qué pone escaleras aquí? ¿Va a poner trampas aquí? ¿Aquí arriba no? Está guapo esto, ¿eh? ¡Hala! ¿Y ahora vamos a poner techo? Venga, ya me pongo los techos No, techo no se puede ¿No por qué? Porque están puestas las paredes de chiquiritas Pirámides sí, pero adentro De este cuadro No, ya va, joder ¡Está bien tapado! No puedo entrar yo, que aquí están mal, me imagínate. Primo, tú que estás abajo, parte la rampa de abajo. No puedo entrar, no puedo entrar, no puedo entrar. No puedo entrar. ¿Qué haces, Dani? La gilipollas. Están bien construidos, ¿verdad? ¿Y por qué hacerse esta pasarela? ¡Pues sale los huevos! Te la rompo, me llamo, primo, que esto no te va a servir para nada. Tú deja esto ahí. Te voy a romper, primo. ¡Deja esto ahí! Ya no sirve para nada. ¡Que deje esto ahí! ¡El arroz! ¡Dios, que deje esto ahí! Pronto, eh, que no te va a servir para nada. ¿Otra vez? Pues déjala ahí. No. No sirve para nada esta rampa ahí. Es más, molesta. Molesta toda la de ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, hombre. ¿Qué estás quieto ya, chiquillo? Es que me he pedido para nada. No, pues déjala ahí. ¿A ti qué te molesta ahí? Pues me molesta mucho. Déjala ahí. Pues no quiero. Tía, ahí toma. Es que no vale para nada. ¡Que la deje ahí! ¡No te lo voy a decir más! Pues no me lo digas más. Pero es que no vale para nada. Y por acá, aquí hay una cosa rara. Ah, que me ha quitado los permisos. ¡Qué guapo, tío! Bueno, esta comunita. Esta comunita con esta. Y esta con aquella. Vale, o sea, que podemos ir a la estrella. Bueno, vamos a la estrella. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, imparable tío. Vale, imparable tío. Vale. Vale. Cuento. Parece que está listo ya. Vale. 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 ¡Gracias! 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 Aquí había una escalera A la vuelta esta Ahora es para acá Para acá Para acá ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! Me cago en los muertos de Villatalón Pero nada más tengo montaño oh great you brought a friend you can grant building and harvesting permission to visitors using the storm shield console menu libertad y otro le da con el agua daño está muy cerca está muy cerca un poco lo dice el muñeco no puede no 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 ay es como L1 y R1 esto no protege más la base creo que hace más fuerte la estructura esto es muy fuerte tiro el drone, tiro la bola estoy me sorprendiendo de algo daño ¿qué era? ¿qué era? no sé, yo lo he cogido si te ha ido a timar se la ha quitado yo no, no, no me la da, creo, me la da pero el 2 es fácil de que poder de nivel 50 va a despedida de llamas no, 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 no no, no, no no, no, no Another wave coming soon. Prepare for an attack from the south. I don't know how to shoot you from there. I don't know how to shoot you from there. Ah, yes, look. Ah, okay, okay, okay. Go to the other side. I'm out of the other side. I'm out of the other side. I'm out of the other side. ¡Suscríbete! 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 i 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 232 i 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